Bueno, todo vamos a partir de grau triplo y transformación de coordenadas. Este ejercicio nos pide calcular las coordenadas esféricas, donde ve la bola del centro de origen de rayos 5. Bueno, ya sabemos que por ejercicios anteriores, que nuestra región sería la teta, cero pi, fi, cero pi, y ro de cero cinco. Y lo que a gente tiene que sustituir sería aquí, la integral, eso que está aquí sería al cuadrado, más al cuadrado sería a cuatro, ¿no? Sería cuatro, más este que sería el factor de corrección sería seis. Entonces aquí, aquí lo que hace sería, como tenemos aquí constantes, aquí, entonces a gente puede dividir sus perspectivas integrales. Y así, hacer a cuenta, por ejemplo, que tiene seno, fi, con de fi, y esa integral sería al pi, son integrales simples de calcular. E, es la posición de bola unitaria, aquí, sería, que fica en el primer tanque. Entonces, lembramos que el primer tanque sería esa parte que está aquí, ¿no? Entonces, por tanto, ángulo, so, iría de pi medio, tanto ángulo, fi, ángulo aquí, ahí termina, sería pi medio. Y aquí sería, como, ángulo de rayo U. Entonces, ahí tenemos nuestra región. Ahora, vamos a lembrar aquí que X, él es dado por esas coordenadas, tenemos aquí un libro, o X, dado por Rho, seno de fi, coseno de teta, ¿no? Tal, por eso, aquí vamos a substituir el X, y esa expresión sería al cuadrado, ¿no? Entonces, ese sería al cuadrado, ¿no? Cuando, 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 ¿sé? Bueno, multiplicamos aquí, porque tenemos Rho, con Rho, ¿no? Y con esa parte de exponencial de Euler, ¿no? Entonces, que ficaría esa integral. Porque tenemos coseno de teta, como tenemos aquí los números, podemos hacer la multiplicación. Esta integral sería la integral más interesante, ¿no? Que la gente va a usar sería la fórmula de integração por partes, aquí. La fórmula de integração por partes, a gente tiene que escolher aquí un U y un Db. Entonces, escolhiendo U y Db, entonces aquí vamos a dividir, aquí nuestro integral, vamos a dividir a Rho y con Rho cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted escolhe de V para ser V, tiene que hacer esa integral más integral. Es simple de hacer, simplemente haciendo W al cuadrado, y su derivada de 7 por 2 estaría aquí, ¿no? Entonces, solo para lembrar que a gente está usando aquí integración por partes. Y a otro integral que ficaría aquí, que sería integral V, con integral de V por D por D1, ¿no? Entonces, esta vez, integral, ficaría un poco más simple. Y para esta parte de 1 cuadrado, vamos a usar identidad, ¿no? Que sería mv menos coseno de f, y pasemos a respectiva integração. Que así termina la cuenta aquí, es simple. Determina el volumen del sólido que está dentro de la esfera, dentro de la esfera, acima o hacia una esfera de rayos 2, ¿no? Aquí 2, aquí 2. Acima del plano Chisícilo, o sea que estamos hablando con la mitad, ¿no? O sea, ya que sabemos que el fin, aquí, va a caer aquí, ¿no? En pi medios, y bache el cone. Notí que aquí, a área que se está pidiendo calcular, era que bache el cone, bache el cone, o sea, no es la que está dentro del cone. Entonces, para eso, precisamos encontrar esa intersección del cone con la esfera, del cone con la esfera. Ahora, para facilizar, vamos a hacer aquí, la lectura, aquí vamos a incrementar, ¿no? Hasta aquí. Entonces, para facilizar, bueno, ya sabemos que teta tiene que bajar todo, ¿no? Todo a parte, la parte polar, ¿no? Y el ángulo, o ángulo máximo aquí sería cuando se desee aquí, hasta, porque sería la parte superior, sería pi medios, ¿no? ¿No se acuerdan cómo descubrimos ese pi cuarto, que sería el ángulo que está aquí? Entonces, vos se puede formar un triángulo aquí, aquí, aquí puedes formar un triángulo de tal manera que cuando se pega un punto, eleva, eleva un punto, eleva un punto, vos se encuentras fuera, y vos se, por eso, se me dice 2, ¿está? Ahora, ¿cómo echamos esa onda? Tenemos el ángulo que vos se hay que calcular. Entonces, hallamos intersección, ¿no? Entonces, aquí sería la esfera, sería, vamos a sustituir este C cuadrado por esa expresión, ¿no? Como aquí, C cuadrado, ¿no? Tirando raíz cuadrada, en tal, ficaría aquí, ¿no? Pero sería 2 veces, por tanto, cuando se intercepta y se proyecta, aquí tiene una circunferencia de rayos 2, perdón, de rayos raíz de 2, ¿no? Entonces, sería seno, sería opuesto, sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué ángulo? Un ángulo que hay que ser ángulo positivo, ¿no? Sería ángulo de pi cuarto. Entonces, por eso, aquí, sería pi cuarto, embaixo. Y, para substituir la integral, lembre que la integral que vos está calculando sería la integral unitaria, ¿no? Está calculando un volumen, ¿no? Entonces, sería, solamente, vamos a pegar aquí, o factor de corrección, y nos divide aquí, teta, y o cuadrado, se calcula, tenemos aquí, ¿no? Ahora, este ejercicio es interesante porque, diferentemente de otro ejercicio, W es limitado inferiormente por el cone, o sea, inferiormente por el cone. Y superiormente, o sea, que aquí vamos a calcular un cone, o sea, aquí sí vamos a calcular ese, ese integral, ese volumen, aquí sí vamos a calcular ese volumen. Entonces, nos llega aquí, el primer ángulo va a ser, va a ser el primer ángulo que vos se pega aquí, va a ser ese, ¿no? Vos se nos va a mover, nos va a aumentar, o sea, va a ser cero, ¿ok? El primer ángulo, que el fin va a ser cero. Ahora, ¿até cuándo usted tiene que inclinar el ángulo para encontrar el cone? Entonces, usted pega aquí este triángulo, y nuevamente podemos hacer, vamos a lembrar aquí, la coordenada, ¿no? Solo porque nuestra integral sí es una integral, con una función aquí, ¿no? Entonces, usted sustituye aquí su cone, sustituye su cone, sería c cuadrado, y sería una circunferencia de rayo 1. Por eso, es que usted tiene aquí, cuando usted proyecta, usted pega un triángulo 1, usted calcula el seno de ese ángulo, sería el opuesto, 1 sobre la infotenusa, que sería 2, y ese sería un ángulo de F6. Así, aquí ya completamos, porque aquí tiene que barrer todo, y aquí sería nuestra región. Eso ya usted sustituye aquí, y se sustituye J cuadrado, más si usted hiciera un cuadrado, sería J. Más lembre, aquí tengo un cuadrado, con un signo de fino, por eso es que tenemos J a la 3. Entonces, sería, aquí de ella, ¿no? Aquí aparte sería calcular las respectivas integrales, ¿no? Se calcula aquí y verifican. Vamos a terminar ahora, o el jacobiano. Entonces, o el jacobiano, ya está dado X y Y en C, ¿no? Entonces, el jacobiano, usted tiene que calcular, debe aparecer con respecto a U, a B, y W de su primera función. Entonces, por ejemplo, y así usted calcula eso. Por ejemplo, en la primera parte, cuando usted quiere calcular con respecto a U, a U aquí, entonces B sería una constante, por tanto, 1 sobre B sería una constante, que sería aquí. Más, si usted va a derivar con respecto a B, en tal, U sería una constante, y lembra de derivar de 1 sobre B, que sería menos 1 sobre D cuadrado, una constante. Ahora, si usted diría con respecto, es AC, perdón, AW, por respecto a W, usted no tiene W aquí, entonces, esa sería una constante. Lembre que las otras dos variables serían constantes, tanto sería 0. De tal manera que usted calcula esa integral. Ahora, ese determinante, vamos a lembrar aquí de la algebra lineal, que usted tiene, por ejemplo, usted multiplica por este, por este número, ahora, usted fecha los óleos aquí, y usted va a calcular el determinante menor, que se llama, que sería esto aquí, exactamente eso. Entonces, después, usted tiene que salir aquí un sinal de menos, por la cuestión de la algebra lineal, multiplica por este número, que aparece aquí. Ahora, usted fecha los óleos aquí, y usted calcula el determinante de 0, aquí, este número, este número, y este número, ¿está? ¿está? Y finalmente, si usted multiplica por 0, más 0, bueno, ese determinante está 0. Determina la imagen del cuadrado S limitado por las rectas. Bueno, esa recta sería U igual 0, U igual 0, aquí, y U igual 1, y U igual 0, y U igual 1, ¿tá? sobre otras transformaciones. Vamos ver, cuando usted aplica esa transformación, esa línea, cada línea, que voy a llamar S1, S2, S3, S4, ¿dónde va a ser transformada? O sea, en qué parte va a ser transformada. Entonces, eso, eso se consigue. Vamos llamar, ahora, vamos aplicar cada línea para esa primera línea, S1, escuchame, S1, B, igual 0, y U, está moviéndose entre 0 y 1. Ahora, sobre esa transformación, ¿qué acontece si usted sustituir por 0 aquí? X sería 0, ¿tá? Si usted sustituir aquí, B, por 0, ¿tá? ¿verdad? O sea, en contra de que Y es igual a U. Entonces, nuestra región, en nuestro plano, X, Y, ¿cómo ficaría? Bueno, por hipótesis, U está entre 0 y 1, más U igual a Y, o sea, que Y está entre 0 y 1, y X es igual a 0. Entonces, ¿qué hicimos? esa S1, esa S1 fue elevada por esa transformación dada aquí a un nuevo plano que fue elevada a esa reta que está aquí, R1, ¿tá? Entonces, de la misma manera, a gente va a hacer eso con S2, va a hacer eso con S2, va a aplicar la transformación, o sea, cuando U igual a U, aquí ficaría, S1, ¿sí? Porque aquí, B igual a X, o sea, que usted sustituye aquí B por X, y X aquí sería el evento de que usted aquí encuentra, por hipótesis, beta, entre 0 y 1, más B igual a X, o sea, que usted sustituye B por X, y ¿qué aconteció? que esa su región S2, esa línea, S2, esa línea fue elevada a que 1. Esa sería una parábola que trasladaba a una unidad más somente nos va a interesar de 0 a T1, o sea, esa parcial aquí fue S2 elevada por T resultó en R2. Ahora, haciendo mismo con S3, aquí usted puede olhar tranquilamente, da para entender, S4, tranquilamente, aquí da para entender, y lo que interesa es lo siguiente, S1, como a gente ya vio, fue elevada a S región, S2 fue elevada a S, S3 fue elevada a S, y S4 fue elevada a S. Esa sería la transformación. Ahora, los ejercicios de integrales con mudanza de variable, usted tiene que mudar su región. ¿Por qué? Porque para hacer integración, usted necesita conocer su región aquí, por ejemplo, en T1, tipo U, usted pega la función que se encuentra encima, y la función que se encuentra abajo. ¿Vale? Para este ejercicio, calcula integral efetuando una mudanza de variables apropiadas, donde L es la región trapezoidal con vértices. Entonces, estos vértices, a gente hace un desenho y sería este, ¿no? Entonces, voy a llamar aquí R1, R2, así como hice el ejemplo anterior. Entonces, ahora, vamos a hacer una mudanza correspondiente a nuestra mudanza, o vamos a llamar eso, y ver cómo llamar eso, que está aquí en base. Ahora, si usted soma, por ejemplo, estas dos equaciones, usted acontece que y va a sumarse con su negativo va a ser 0. Usted va a tener aquí 2 y. Por tanto, y va a ser igual a medio de 1 a b. De la misma manera, usted lo tiene x. ¿Para qué a gente hizo eso? A gente hizo eso para calcular o Jacobiano. Aquí sería menos 1 y aquí tiene que ser menos 1 y porque la derivada corresponde a u sería menos 1 y con respecto a b. Si tenía un menos aquí. Aquí fue un error. Y aquí claramente las dos derivadas serían 1 y se pasa entre para. Ahora a gente precisa mudar esta región a una región que fue u b. U b. Entonces a gente hizo el detalle para r1 y hicimos las cuentas para r2 respectivamente ahí están las cuentas bien ciertas para r3 y se puede analizar ahí y finalmente lo que interesa finalmente sería eso. Entonces a gente mudó aquí la transformación hasta ahora a gente está interesado en olhar esta región tipo 2 tipo 2 o sea por encima se se encontra con esa que sería igual b y por embaixo como igual b y quien sería el límite sino aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2 eso es cuando se hace el mismo procedimiento bien ahora aquí no hay que ser que multiplicar por el valor absoluto do jacobiano aquí sería un medio que sale fuera o mais integrado o se calcula aquí como se calcula as integradas está r para el espíritu orientado para la recta aquí a gente faz un desenho de esa recta más o menos ficaría aquí no ficaría aquí haciendo las intersecciones con x y tiro un termo aquí más exactamente más exactamente yo aquí los interceptos pero no necesitaba los interceptos entonces ese sería el desenho más hilagal ese ese cara esa figura ese paralel está formado ese rectángulo mediante esas transformaciones mediante esas transformaciones entonces eso si olvida nuevamente lo que serían las equaciones lo que sería mucho más fácil si toda esa expresión fuera u y fuera u así u ficaría entre 0 y 4 por ejemplo si eso fuera b entonces b ficaría entre u y 8 es por eso que a gente hace esa mudanza porque de esa manera el cuadrado que queremos calcular es un cuadrado simple cuadrado simple y y somando ten x y y aquí es un jacobiano jacobiano con respeto por ejemplo x con respeto a u que sería menos 1 por un quinto se calcula que es un jacobiano cuando se substitui aquí sería ese chinch se llamó u se llamó v y su región ficou mucho más simple su región ficou aquí entre 1 y 4 y v entre 1 y 8 aquí ficou mucho más simple entre 4 entre aquí se ficou entre 0 ah no si aquí entre 0 y 4 aquí 0 y 4 sí estaría aquí simple de calcular